¿Cuánto más soportará la nación? Por Rafael Rodríguez Jaraba La inestabilidad legal, la inseguridad jurídica y la recesión económica que afronta la nación son resultado de los anuncios confiscatorios, amenazas, retaliaciones y obtusas decisiones de Petro, así como de la manera irresponsable y por demás ilegal, en que su bancada en el Congreso viene aprobando leyes progresivamente regresivas, oponiendo nocivas reformas que causan zozobra, incertidumbre y confusión en el mercado, lo que espanta la inversión nacional y extranjera y explica la estamplación, recesión más inflación, que se empieza a insinuar. La reciente declaratoria de inconstitucionalidad del artículo que establecía en la pasada reforma La no denuncia de las regalías del impuesto de renta es muestra de la inseguridad legal e inestabilidad jurídica que nos afecta y explica la cuantiosa disminución de la inversión extranjera. Es evidente que la reforma tributaria promovida por Petro e irresponsablemente aprobada por su coalición de gobierno, que aumentó de manera exorbitante los impuestos, sumada a la inseguridad y la violencia que impera en campos y ciudades, son las causantes de la inflación que padecemos, la que origina alza en las tasas de interés que encarecen el endeudamiento necesario para fondear proyectos, inversiones y obras de infraestructura, por aumentar de manera directa los costos y por ende los precios y de contera disminuir el empleo. Si bien la tasa de inflación proyectada para el final del presente año podría ser inferior a la del año anterior, no son comparables los escenarios. Como quiera que el anterior fue reflejo de la ocurrencia de una devastadora contingencia sanitaria y de las secuelas que dejó el criminal estallido social promovido por el mismo Petro y sus coripeos. Mientras que la inflación de la actual vigencia es resultado de los despropósitos y yerros de un gobierno presidido por un sujeto que, dado sus múltiples evidencias de no estar preparado para gobernar. A lo anterior se suma la conmoción que produce en la sociedad el permanente respeto y maltrato de Petro a las altas cortes, a los tribunales superiores como acaba de suceder con el Bagdalena, al Banco de la República, a la Fiscalía, a la Procuraduría, al Consejo Nacional Electoral, a los empresarios y periodistas y ahora a los gremios de la producción, al poner en duda la legitimidad que tienen como representantes del sector productivo. No siendo poco lo anterior y sin escrúpulo alguno, Petro y sus alfiles en el Congreso pretenden cercenar la libertad de conciencia, pensamiento y expresión, atentando contra la vigencia de principios fundacionales y capitales en toda democracia. A este oscuro panorama nacional se suma el desmesurado aumento de los cultivos ilícitos y el narcotráfico, la inseguridad y violencia sin antecedentes en el campo, el empoderamiento de la delincuencia urbana y lo peor, la presencia impune y campante de grupos narcocriminales en vastas regiones rurales que, en cualquier momento, pueden declararlas como territorios libres. Pero aún más grave resulta la retaliación de Petro contra la justicia por no pregarse sus desinteligencias y desvaríos, al amenazarla con disminuir su presupuesto de funcionamiento e inversión y paralelamente anunciar premio y gratificación a los delincuentes por no asesinar, lo que repugna por ser ética y moralmente inadmisible y tan solo servir para volar la sociedad, debilitar el Estado y estimular y perpetuar la violencia. No en vano, resultados de las últimas encuestas demuestran el vertiginoso desplome de la aceptación de Petro y el creciente rechazo a su gobierno, así como la reprobación y repudio a sus ocurrencias, disparates e improvisaciones. Y es que cada día que transcurre y como era de esperarse, muchos de los seguidores de Petro, ante tanta torpeza e infundios, han empezado a entrar en razón, a recuperar el sentido común y a dimitir de una masa dócil y amorfe, aglutinada por la frustración, el odio y el resentimiento, lo que Petro bien sabe promover, pero que ya no le arroja resultados. Los días que se asesinan no serán los mejores para Petro, y su incoherencia y desinteligencia terminará aislándolo y de seguro sumiéndolo en una profunda y peligrosa depresión en la que difícilmente saldrá. No sería extrañar que, en su desesperación, Petro termine convocando a la población en las calles para premiar al Congreso que apruebe sus emberezadas reformas. Como tampoco extrañaría que revitalice su criminal primera línea para hostigar a sus oponentes, intimidar a la nación y promover otro estallido social. De Petro, todo se puede esperar. Ante tan seria amenaza del Congreso, la República y la Conte Constitucional no pueden permitir que Petro siga destruyendo la democracia y, por su parte, la población civil. Desprovistas posturas sociales, económicas, ideológicas y partidistas, deben seguir manifestando su repudio al gobierno mediante marchas pacíficas y plantones y congregaciones cívicas que muestran que las calles y plazas de Colombia no le pertenecen a Petro, como de manera frecuente, arrogante y amenazante, lo afirma. Como lo dije hace unas semanas, Petro terminará solo y atrapado en el laberinto que construyó con su propia villanía. Muchos de sus secuazos en la cárcel y sus ingenuos electores burlados, desengañados y arrepentidos. Petro deshonra a la nación, socava la democracia y degrada la investidura presidencial. Su elección demuestra el fracaso de la educación en Colombia. Es por eso que debemos seguir trabajando para que la educación sea formativa, cívica y democrática, y no informativa, política e ideológica. Muchos nos preguntamos ¿Hasta dónde o hasta cuándo la nación soportará a Petro?